Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy es la segunda parte de Wallis y Megan. Si todavía no has visto la primera parte, te animo a que lo hagas. Es el vídeo anterior a este. En esta segunda parte voy a continuar con el análisis de los paralelismos, no sólo entre estas dos mujeres, Wallis y Megan, sino también entre sus respectivos maridos, Eduardo y Enrique. Decía Carlos Marx que la historia siempre se repite. Una vez, como tragedia, Wallis y Eduardo, y otra como farsa, Megan y Enrique. Su Alteza Narcisista, parte 37, Wallis y Megan, parte 2, la farsa. Donde hay un narcisista, hay un hipócrita. Nunca falla. Los hipócritas pretenden que te conviertas en hiperconsciente de tus errores, a veces pequeños, a veces ni siquiera existen, mientras no son conscientes de lo que ellos hacen mal. Los hipócritas son expertos en culpar a los demás, mientras que las personas empáticas son expertas en culparse a sí mismas. Cuanto más absorbas su veneno, más empiezas a dudar de ti mismo y, como consecuencia, más vulnerable eres para seguir tomando ese veneno. Es una rueda que se retroalimenta y que tienes que parar tú. Las acciones de un narcisista hipócrita nunca están alineadas con sus encantadoras palabras. Haz lo que digo, no lo que hago. Se creen por encima de la ley. Las reglas son para los demás, no para ellos. Si te atreves a señalar sus errores, sus mentiras o su hipocresía, te castigarán. Para enseñarte y que no lo vuelvas a hacer. Las formas que tienen para hacer esto van desde el bullying, el mobbing, la triangulación, el engaño o el tratamiento de silencio. El 23 de septiembre de 2021, los duques de Montecito comenzaron su turné en Nueva York. Era la primera aparición pública de la pareja desde marzo de 2020, cuando visitaron el Reino Unido en el viaje de despedida antes de que se hiciera efectivo el Mexit, su salida oficial de la Casa Real y su traslado a Canadá y, posteriormente, a California. Durante la pandemia, habíamos visto a los duques en apariciones televisivas o en videoconferencias, pero nunca juntos en un acto oficial. Y digo acto oficial porque este viaje a Nueva York está cortado por el mismo patrón que los viajes oficiales de la corona. De hecho, ha tenido prácticamente el mismo itinerario que el viaje que hicieron los duques de Cambridge, Guillermo y Catherine, a Nueva York en el año 2014. Además, también los duques de Cambridge se alojaron en el Hotel Carlisle, el favorito de la princesa Diana cuando visitaba la Gran Manzana. Otro guiño a la difunta princesa. Es uno de los hoteles más lujosos de Manhattan y también uno de los más caros, 1.300 dólares por noche como mínimo. La diferencia es que los duques de Cambridge visitaron Nueva York en visita real oficial, es decir, como representantes de la corona que son. Y Meghan y Enrique son una pareja que abandonó su vinculación con la Casa Real Británica porque querían privacidad, una vida alejada de las obligaciones palaciegas y de los viajes oficiales, etcétera, etcétera. Y aquí los tenemos, organizando un pseudo viaje oficial con el mismo itinerario de un viaje oficial pero sin representar a la familia real británica ni al Reino Unido. ¿Y a quién representaban? ¿A la República Independiente del Gallinero de Montecito? Pues aunque por el momento Meghan parece estar a gusto en Casa Montecito, su objetivo es otra casa, más grande incluso, la Casa Blanca. Su biógrafo, mono volador y minion, Omid Scobie, ya ha dicho en varias ocasiones que la ex actriz tiene la vista puesta en la presidencia de los Estados Unidos. Según Omid, Meghan es la encarnación del sueño americano. Es posible que algún día la veamos convertida en presidenta. ¿Os lo imagináis? Por increíble que nos parezca, Meghan podría plantearse postularse de cara a la campaña de 2024, ya que entonces Biden, el actual presidente, tendría 82 años y sería muy mayor para presentarse a la reelección. Andrew Morton, biógrafo de Diana de Gales, considera que la duquesa de Sussex no está preparada para esto. Ella no tiene ninguna posibilidad de postularse para la presidencia. Se la comerían viva. En efecto, para una persona tan sensible a las críticas, o intolerante a las críticas, como Meghan, una carrera política sería un viacrucis. Pero la duquesa de Netflix, en sus delirios de grandeza, ya se ve con un pie en la Casa Blanca. Duquesa, presidenta, dueña del mundo. Por ese orden. Por eso, el viaje a Nueva York forma parte de su plan para dominar el mundo. Estrategia. Siempre hay estrategia cuando se trata de Meghan. Si pudo diseñar un plan para llegar hasta el príncipe Enrique, enamorarlo y convertirse en alteza real, llegar a la Casa Blanca será pan comido. O eso cree ella. La política y la realeza nunca han sido una buena combinación. Ni siquiera cuando se es miembro de la familia real. Ex miembro de la familia real. Y si no, que se lo digan a Eduardo y a Wallis. Y si la máscara de Diana de Gales le sirvió a Meghan para sus propósitos en el Reino Unido, para llegar a la presidencia de Estados Unidos, echará mano de la máscara de Michelle Obama, para subir peldaños en las filas del Partido Demócrata. ¿Se habrá inspirado en Michelle para este look? ¿O será otra la inspiración? Cuando a Wallis Simpson le preguntaron cuál sería el trabajo de sus sueños, respondió, me gustaría ser la encargada de una agencia de publicidad. Y, efectivamente, hubiese sido una excelente publicista. La autopromoción se le daba de maravilla. Negociar con agencias para cobrar altas sumas de dinero, por asistir a fiestas, convencer a los mejores diseñadores, Chanel, Dior, Valenciaga y a los mejores joyeros del mundo, Cartier, Tiffany's, para que le prestasen vestidos y joyas a cambio de promoción. El problema era que Wallis no entendía bien el significado de prestar, porque nunca devolvía ni los vestidos ni las joyas. Por su parte, la duquesa de Montecito se ha creado en Hollywood y ha aprendido desde muy temprana edad la importancia de la autopromoción. También ha visto cómo en los Estados Unidos es común que las celebridades acepten ropa, zapatos, joyas, como regalos. Si eres una celebridad, todos los diseñadores se mueren porque lleves uno de sus trajes, ya que así se asegura la publicidad de sus marcas. En ocasiones, el famoso en cuestión recibe dinero por lucir el modelo. Por desgracia, en la realeza, las cosas no funcionan así. Aceptar ropa como regalo por parte de las marcas va en contra del protocolo. Los miembros de la familia real deben pagar por todas las prendas que usan y devolver los regalos. Esto no le gustó nada a Meghan. Es más, uno de los berrinches en palacio fue a causa de que no podía quedarse con la ropa que le enviaban las marcas y los diseñadores. Pero ahora que no es miembro de la corona, nadie la detiene y puede aprovechar el lucrativo negocio de representar marcas de moda. Tras las primeras fotos de los duques en Nueva York, uno de los comentarios que más se repetían en las redes sociales fue ¿Por qué lleva un abrigo cuando hace 27 grados? Bueno, tres posibles respuestas. Número uno, sobrepeso. Han pasado solo tres meses desde el nacimiento de su hija Lilibet Diana. El cuerpo de una mujer necesita tiempo para recuperarse y volver a su peso normal. Meghan todavía tiene algunos kilitos de más y el abrigo ayuda a disimularlos. Además, según las malas lenguas, durante la pandemia a Meghan le dio por atiborrarse de comida. Sería el estrés. Número dos, mercadeo. Hay que promocionar las firmas de moda y cuantas más prendas lleves encima, más mercadeo, más marketing y más te pagarán las firmas. ¿Ropa de invierno en verano y ropa de verano en invierno? Nada nuevo bajo el sol. Las modelos lo hacen en sus sesiones de fotos y también Meghan porque la prioridad es hacer publicidad y ganar dinero en el proceso. La prioridad no es llevar ropa acorde a la estación. ¿Que tengo que llevar un vestido primaveral en pleno invierno británico? Ningún problema. ¿Que tengo que ponerme un abrigo de lana en pleno verano neoyorquino aunque me esté cociendo? Pues me lo pongo. Lo importante es mercadear. Mercadear y convertirse en un ícono de la moda. Cada vez que Meghan hace una aparición pública, ya sea un evento o simplemente una foto supuestamente tomada por un paparazzo, en cuestión de minutos, la página web Meghan's Mirror, el espejo de Meghan, tiene todos los detalles sobre las prendas que lleva la duquesa. Diseñador, colección, precio y opciones parecidas a precios más asequibles. Son muchos los que afirman que Meghan está detrás de esta web y que cada vez que haces clic para comprar un artículo anunciado en esta web, la de Montecito se lleva una comisión. Mercadeo. ¿Cómo intentó mercadear con su hijo Archie? Con esta colaboración con meliyoe.com en el año 2019, cuando todavía era miembro de la familia real británica. Número 3. Esconder el radiotransmisor del micrófono. En una de las fotos de la visita de los duques podemos ver un cable que sale por debajo del jersey de Enrique. ¿Y esto? ¿Es Enrique el nuevo James Bond? ¿Micrófono escondido? ¿También lleva una cámara espía en la corbata a los James Bond? No, la cámara está aquí, bien visible. La visita a Nueva York, este pseudo viaje oficial, será parte de un documental para Netflix, como parte de su millonario contrato con la plataforma. Por eso las cámaras de Netflix siguen a la pareja por su periplo neoyorquino. Y los duques posan contentos ante los fotógrafos. Curioso, muy curioso. Hace casi dos años, en su entrevista durante su viaje a Sudáfrica, Enrique confesaba que las cámaras le producían pavor, que cada clic le recordaba a su madre y cómo los fotógrafos la asediaban. ¿Se refería solo a los clics de las cámaras de los periodistas ingleses? Porque parece que las cámaras de Netflix y los fotógrafos de Nueva York no le producen el mismo pavor. ¿Así o más hipócrita? Los abrigos y chaquetas ayudan a camuflar el transmisor y los micrófonos que llevasen encima. El número 6 y su primera mujer visitaron una escuela en Harlem, una de las áreas económicamente más deprimidas de Nueva York. Una escuela en la que el 75% de los niños no tienen una figura paterna en sus vidas y son criados por una madre soltera. Y no hablo de padres inexistentes, hablo de padres ausentes. La ausencia de la figura paterna afecta el comportamiento, el rendimiento escolar y la estabilidad emocional de los niños. Seguramente los estudiantes de la escuela de Harlem desearían tener un padre implicado que se preocupase por su bienestar, su educación, su felicidad. Y aquí tenemos a los duques de Netflix que han tenido la suerte de tener padres implicados en su crianza pero no tienen relación con ellos. Y Megan no solo no tiene relación alguna con su padre, sino que pretende ser ejemplo escribiendo un libro que explora las relaciones entre padres e hijos desde la mirada de una madre. Una madre que no se habla con su propio padre. Pero aún hay más. La autora de dicho libro procedió a la lectura del mismo ante los niños de la escuela de Harlem. ¿Qué estarían pensando? ¿Y nosotros qué hemos hecho para merecer esto? Un libro basado en un poema destrozado por la crítica, por cierto, que no puede considerarse literatura infantil. Y los niños pensarían, después de aguantar esto algún premio nos darán como compensación. Sí, el premio fue que les dieron el libro insufrible de la duquesa y dos cajas de verduras orgánicas. El 94% de los alumnos de la escuela reciben comidas subvencionadas por el gobierno, ya que sus familias no pueden hacer frente al gasto. ¿Dos cajas de verduras orgánicas van a solucionar ese problema? Megan para la ocasión lucía un traje que costaba 7.500 dólares. Y en cuanto a joyas, entre anillos de diamantes, reloj Cartier y los pendientes también de Cartier, llevaba encima 300.000 dólares. Todo eso para visitar a niños de hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Y si en lugar de llevar dos cajas de verduras hace una donación a la escuela de Harlem? O mejor, vende una de sus joyas y el dinero recaudado podría pagar las comidas de los niños por muchos meses. ¿O por qué no usar el dinero que gastaron en jets privados para pagar la matrícula universitaria de estos niños? Los títulos no significan nada para mí. El único título que me interesa es el de mamá, nos confesaba la ex actriz. Curioso, muy curioso. Los títulos no son importantes para ella, pero no para de usar su título de duquesa. Ella sabe que los títulos importan, sobre todo cuando quieres vender. Por eso ha desplazado su apellido, Markle, y lo ha sustituido por su título duquesa de Sussex. Y no duda en firmar como tal. El documental para Disney, su fundación, su libro, su serie para Netflix y hasta su bolso. Sí, el bolso que llevaba en su viaje a Nueva York era, cómo no, el bolso favorito de su difunta suegra, la princesa Diana. Por eso la casa Dior, fabricante del modelo, lo bautizó como Bolso Lady D. Y en ese bolso, Meghan mandó bordar estas iniciales. D-S-S-O-S. D-S-S sería la abreviación de Duchess y O-S sería of Sussex, duquesa de Sussex. ¿Recordáis el equipaje de la duquesa de Windsor? Otra a la que no le importaban los títulos, pero usaba el suyo hasta en la sopa. En sus maletas, en sus libros, en sus invitaciones a fiestas, en todo. Wallis no entendía que era inapropiado presentarse a un acto benéfico cubierta de pieles caras, perlas y diamantes. De igual manera que Meghan no entiende que está fuera de lugar visitar una escuela en un barrio pobre, luciendo todo el catálogo de Cartier. Falta de empatía, incapacidad para ponerse en el lugar del otro, sentido del derecho a un tratamiento especial, grandiosidad, obsesión con su imagen y su estatus, hipocresía galopante. Billy Baldwin, confidente de Jimmy Donoghue, uno de los amantes de Wallis Simpson, decía, no logro entender qué es lo que ven los hombres en ella. Es tosca, angular, con una voz desagradable. Wallis sonría a las cámaras como un robot. No hay sentimiento detrás de su mirada. ¿Y a quién me recuerda esto? Su amigo, Jimmy, le confesó algunos secretos de alcoba, como por ejemplo que Wallis era experta en algunas artes amatorias. La biógrafa de la realeza, Lady Colin Campbell, más conocida como Lady C, nos relata en su libro Meghan y Enrique, la verdadera historia, que los empleados de palacio apodaron a Enrique, Blowjob Harry, y argumentaban que Meghan tenía totalmente controlado a Enrique gracias a sus técnicas de seducción. Los narcisistas ven el sexo como un mecanismo de control. Les da poder, los hace sentirse importantes, tener muchos encuentros sexuales aumenta su ego, les da acceso a la intimidad de una persona, haciéndola más vulnerable y por tanto más susceptible de ser controlada. Al principio desplegarán todas sus armas de seducción, pero una vez que logran sus objetivos, usarán el sexo o más bien la ausencia de sexo como castigo, durante la fase de devaluación antes del descarte final. Meghan, cegada por su narcisismo, no ve que nadie se cree su farsa de que es la nueva princesa Diana, por mucho que copie a su ex-suegra. Quien sí tiene potencial para convertirse en la nueva princesa de Gales es Catherine. Kate deslumbró en la premiere de la última película de James Bond, que tuvo lugar en el Royal Albert Hall londinense. Icónico lugar, icónico vestido. Como Shirley Eaton, la chica Bond de la película de 1964 Goldfinger, Kate apareció bañada en oro, con un impresionante vestido de Jenny Packham. Muchos vieron el parecido con un vestido plateado que lució Diana para la premiere de James Bond en el año 1985. Catherine dio una lección de estilo. No solo era un traje precioso, sino que le quedaba bien, porque fue adaptado a su figura. Todos los asistentes quedaron impresionados, y sus sonrisas al mirarla lo dicen todo. A estos no se les pagó para que aplaudieran. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Kate y su marido viajaban a Irlanda del Norte, en visita oficial. Ya estaban de vuelta al trabajo. Aquel que no incluye tiaras, ni vestidos, ni cámaras, ni glamour, pero que es el que te hace miembro de la familia real, y el que marca toda la diferencia. Catherine, como Diana, entendió que el glamour, la pompa y la majestuosidad pueden ser muy útiles cuando se ponen al servicio de buenas causas. La elegancia y el glamour de Diana aumentó la popularidad de la familia real británica hasta unos límites nunca vistos. Y luego redirigió toda esa atención de los medios hacia causas, que el primer mundo prefería ignorar. Glamour sí, pero servicio y trabajo también. Y Catherine tiene todo lo necesario para recrear el efecto Diana. Si Diana apareció con su famoso vestido de la venganza en 1994, esta es la versión de Catherine. ¿Y de quién se habrá vengado? Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta, compartirlo y suscribirte. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.